El Centro para la Niñez de Jalbón Laguna Salada que su directora se llama Zoraida Hernández, la famosa tía o mencionada tía. Donde ella el viernes pasado, a mi hijo y a dos más, ella le dio golpe. Y esto no se va a quedar así, porque si eso fue a mi hijo, que llega a mi casa todos los días, pobre de esos niños que están allá internos, que son huérfanos, y no tienen nadie que vele por ello. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dice su hijo que sucedió? Que estaban jugando, brincando, y que ya ella dice que es una forma insoportable que yo tenía, y que se lo llevó para la dirección y le dio golpe. Y fue lo que yo le dije a ella. Si mi hijo se portó mal, hiciera lo que hiciera, usted debió de expulsármelo, debió de mandarme a buscar a mí, pero no de ponerle la mano, porque a mi hijo le doy yo, no a usted. Porque esa señora lo que tiene en ese centro para la niñez, no es un lugar de escuela, es un caudillismo que ella tiene. Entonces, esos moretones que presentan en las piernas, ¿con qué dice él que se los dio? Él me dijo a mí que le dio con una vara de niño, pero tremenda vara era esa. ¿Y qué otras veces? ¿Otras veces había llegado así con esos moretones? No, mi hijo no. Pero esta será la última vez que ella le pondrá la mano a un alumno de ella. Porque ayer, a mi García Cabrera, lo parí yo, y por ese niño velo yo. Entonces, ¿otras veces habían denunciado a demás padres sobre este tipo de agresión, aparte de ellos? Yo no tengo conocimiento de padres, pero sí tengo conocimiento de los internos que están allá, del maltrato que hay. Además, todo el mundo le tiene miedo a ella. A los muchachos de mencionarles, a las tías, está todo el mundo temblando, no sé por qué. ¿El procedimiento usted va a llevar a cabo ahora? Bueno, yo ahora mismo vine del Tribunal de Menores. Tengo la orden del tribunal, que se la voy a entregar a la regional. Y de aquí de más voy a ir a Esperanza, porque en este caso no se quedará así. ¿Me deje el nombre suyo nuevamente? Jasmine Cabrera de Laguna Sarada. ¿A mí? Sí. ¿Me deje el nombre suyo nuevamente? 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 ¿Me deje el nombre suyo nuevamente?